¡Saltar de un avión! ¡Sin pararte! ¡Sin pensarlo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La brida fija desplegará automáticamente el paracaídas que está diseñado para que descendáis derechos. ¡Estoy preparado para volver a saltar! Si os veis en un apieto, podéis utilizar las canalizaciones verticales para sortear los obstáculos. Os dirigís a los claros y buscáis el humo verde. ¿Sabéis por qué buscamos el humo verde? ¡Travers! ¡Travers! ¡Paracaidistas! ¡Silencio! Nuestra misión está aquí, en Sicilia, en la villa de Adanti. El oficial de inteligencia informa de cuatro emplazamientos antiaéreos ubicados a lo largo del pueblo. El primero se encuentra al oeste, en un sector al que nos referiremos en adelante como las casas de la colina. El segundo está nada más pasar la puerta noreste en dirección al pueblo. Los últimos dos se hallan fuertemente protegidos en el tejado de la residencia del alcalde, reconvertida desde hace poco tiempo en un puesto de mando enemigo. Se trata de nuestra misión de reconocimiento más reciente en la zona de lanzamiento. Las marcas rojas indican las zonas de mayor concentración del enemigo. A no ser que tengan pensado ganar esta guerra ustedes solos, les sugiero que eviten los antiaéreos a toda costa y se dirijan hacia las bengalas de humo verde. Salimos en dos horas. Pueden retirarse. ¡El enemigo nos está disparando! ¡No se lo digo, maldita sea! ¡En vuestra propia armada! ¡Tiene que ser caro! ¡Luz roja! ¡En pie! ¡Poned el gancho! ¡El capital ya está fuera! ¡Sal de tu enemigo! ¡No se lo digo, maldita sea! ¡No se lo digo! ¡Tenemos que entrar en el túnel! La artillería antiaérea del enemigo está acabando con nuestros aviones durante su aproximación A todas las unidades busquen y destruyan los emplazamientos antiaéreos del enemigo ¡Ajá! 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 ¡Eco! ¡Arrendetemi! ¡ORA! ¡Uccidete l'americano! ¡Non lasciateli avvicinare! ¡Guardatemi the the battle! ¡Brave will combatlo! ¡Puissio! ¡Veno un minuto! ¡C мат flownni! ¡Because Divino! ¡ backingرantel! ¡Docritemi! ¡あっ��! ¡Eccolo! ¡Lo he preso! ¡Suscríbete! ¡Necesito un fuego de cobertura! ¡Nemico individuado! ¡Oh! ¡Datele a lo scoperto! ¡Ah! ¡Preparado para salir! ¡Cubridme! ¡Eco los retirosos! ¡Montraten el americano! ¡No la crezca! ¡Lanquare! ¡No las zapatos! ¡No las zapatos! ¡No las disparo! ¡Non las zapatos! ¡No las detengan cual! ¡No las zapatos! ¡No las tapas! ¡No las zonas! ¡Soy tirado! ¡Al riparo! ¡Uccidete! ¡No le nitratate! ¡Continuate ad avanzar! ¡Guardame en el banco! ¡Aprite! ¡Bien hecho Travers! ¡Aún tenemos que destruir tres cañones más! ¡Vamos allá! ¡Soy tirado! ¡Es seguro! ¡Así se hace! ¡Un gran trabajo! ¡Quedan otros dos! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo, Travers! Solo una en día, no más. ¡Adelante! ¡Tú presos! ¡Utidete al americano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ne fatigue! ¡Vamos! ¡Mu除! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Necesito más munición! ¡Cuarta decisión! ¡Se retiran! ¡Pero no os confiéis! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Preparado para salir! ¡Cubridme! ¡Dispersados! ¡Y formad un frente! ¡Retirados! ¡Asinuad! ¡Eso! ¡Disposar! 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 ¡Vamos! ¡Seylon! ¡Felicidades! ¡Atención! ¡El enemigo es el que más nos rompió! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete! ¡Enemigo abatido! ¡Fuego! ¡Escolo! ¡Escolo! ¡Se ha cubierto otra vez! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Contacto! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Voy a salir! ¡Cubridme! ¡Vamos! 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 ¡Cubridme! ¡Suscríbete! 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 ¡Atentos a nuestro flanco! ¡En posición, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, Wirth! ¡Ve a decirle al oficial al mando que esto ya es nuestro! ¡Señor! ¡El sargento Setser solicita refuerzos! ¡Y pronto! ¡Dios! ¡Quedamos muy pocos! ¡Bien! ¡Tú y Traverse marchaos! ¡Yo me quedo! ¡No aguanto al Setser! ¡Gracias!